Don Henry García Vamos a hablar que en el Logan 2014 se nos parten dos versiones de amortiguación Juntos tienen características iguales en diseño La diferencia de los dos es que en ese modelo Creo que viene el billaré o la cara o la trompa del caranuevo Pero en ese mismo modelo empiezan a cambiar repuestos del carro Se parte Como les decía tiene las mismas características el amortiguador Pero el uno tiene un plato más alto y el otro más bajito Pero de frente se ven igual, sino la diferencia son alturas en platos Si el amortiguador es un plato corriente, normal, bajo, en marca Yosama Para juntas versiones La primera tiene un coste de 440 mil pesos la pareja La segunda 480 mil pesos la pareja Garantía 12 meses instalación incluida en Bogotá Si Pero uno tiene que ser claro con el cliente Desde ya en ese modelo se parten los amortiguadores Bien sea por el mismo cilindraje, por lo que sea Entonces que va a ser lo correcto El día que usted quiera hacer el servicio Bien sea conmigo O con otra persona Revise El amortiguador Que le quiten el amortiguador Y se lo comparen con el que le van a colocar Pues yo estoy siendo claro Yo llevo las dos versiones Si es el plato bajito Pues sale más barato Si es el plato más alto Pues sale más caro Lo mismo puede hacer usted Y averiguar si no está en la ciudad Si no está, digamos, aquí en Bogotá O tiene que ser en otra parte Evalúelo así Entiendo que muchas personas Tienen conocimiento de muchos repuestos de su vehículo Y les toca confiar a ciegas A ciegas, perdón De Los mecánicos Pero la función mía No es hacer quedar como un cara Un cieso a los mecánicos No Porque es orientar a las personas Aunque si lo ven de esa manera No me importa Porque estoy siendo claro bien esto Porque me gusta Ayudar Y que me ayuden Tendernos manos Para mí es lo correcto Si usted los compra por mostrador Exige una garantía La instalación ¿Cuánto puede costar? Exagerada 70 mil Póngale Que estén pelados 80 mil ¿Listo? Pues nosotros aquí nos demoraríamos En la instalación Alrededor de unos 35 minutos De los amortiguadores delanteros Tiene que tener En cuenta Componentes anexos Para que se haya presupuestando Los soportes del amortiguador Que pueden costar 140 mil Los dos en buena marca Chimbo Chichis De combate 80 mil Los dos Originales Por ahí 220 Guardapolvos de amortiguador Y que revise Lo que corresponde Al sistema de espirales Una recomendación Que le haría a usted Por el modelo del carro Pida que al momento De reemplazar los amortiguadores Hagan una rotación De espirales Que pasen el derecho Para el izquierdo Y el izquierdo Para el derecho Para que el carro Tenga el mismo nivel Se va igual de alto Y los espirales Tengan el mismo trabajo Recuerden que la espiral Del lado izquierdo Siempre recibe El peso constante Del conductor Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos